Música Galápagos disfrutó por primera vez de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil durante los conciertos que se realizaron en la Escuela San Francisco y en el Malecón de Santa Cruz, donde además se exhibió el documental Jane, que narra la vida de la conservacionista inglesa Jane Goodall. Edgar Jacome, residente de Galápagos, disfrutó mucho de la última función que se realizó el sábado 9 de junio en el Malecón de Santa Cruz. Galápagos se convierte en eso, en un paraíso salvaje. Y la combinación de la Orquesta Sinfónica en una concordancia, en una sintonía y una sincronización de los mismos músicos en combinación con la vida de la película es muy especial. Llegar a Galápagos con una Orquesta Sinfónica cumple perfectamente con los estándares del arte en general, de la música, que es brindar alegría y paz y elevar la estética de las personas. Pero además de conocer sobre la vida y el trabajo de la bióloga Jane Goodall, músicos locales de Galápagos también compartieron escenario con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Realmente es una oportunidad única que un tema de música popular dedicado a Galápagos haya tenido la generosidad del maestro Dante de hacerle los arreglos y poderla interpretar esta noche. Para Dante Anzolini, este trabajo fue una forma de agradecerle a Ecuador por haberlo elegido como director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Yo pensé, sin conocer Galápagos, que las islas son un tesoro del Ecuador y como el Ecuador me honra con el puesto que me da, lo que tengo que buscar es el beneficio de la ciudadanía del Ecuador. Un trabajo que su profesor y amigo, el compositor Philip Glass, le anima a continuar en Ecuador. Dante Anzolini, he's told me a lot about the work he's been doing here with composers and that he just had a concert a few days ago. We had a long talk about it and I was very pleased to hear what he was doing. And he thought, he said the music is very beautiful, it's very talented, it's not exactly concert music but that's not the issue and I said to him, is this something you are going to continue doing every year and he said, absolutely. Juan Abubufal, El Universo. Juan Abubufal, El Universo. ¡Gracias!